Bueno, vamos allá. Bueno, es la decimocuarta victoria. Seguimos ahí arriba en la tabla. ¿Hoy qué jornada? Veintera, sí. Y estamos ahí cuartos. Es para felicitarnos, creo. El equipo ha hecho un esfuerzo brutal. Han sido ocho días absolutamente heavys. O sea, no es fácil, me lo decía el entrenador de Juaristi, no es fácil jugar contra Palencia y contra Burgos, dos partidos tremendamente físicos en apenas cuatro días. Y tres días después recibieron un equipo que sabíamos que iba a correr mucho y que, sabedores que no teníamos juego interior, nos podían generar problemas en el rebote. Creo que ha habido otra vez una comunión excelente con el público, que el público se lo pasa bien, disfruta, anima, y que realmente eso nos permite, por momentos, cuando peor estamos y más bloqueados estamos, con ese apoyo de Pisuerga nos permite seguir hacia arriba. Al final es un partido que teníamos, insisto, mucho miedo. Juaristi creo que hemos defendido francamente bien. Al final, Huber nos mete catorce. Nos ha hecho cinco en la primera parte. Yo creo que ha estado muy, muy bien defendido. En Jai, que venía a hacer 28 en la última jornada, creo que le hemos defendido francamente bien. Y Sai, que había hecho cinco triples en el último partido, pues también le hemos defendido francamente bien. De verdad, es para felicitar a todo el equipo. Personalizar, ya sabéis que no me entusiasma mucho, pero bueno, creo que Sergio necesitaba un partido así y, sobre todo, Álex Mazaira necesitaba un partido así. Y es motivo de alegría dentro del equipo también el saber que esos jugadores que entrenan bien, que les estaba faltando un poquito de cuajo dentro del partido para poder hacer las cosas bien, pues hoy hayan sido tan importantes para poder ganar. Entonces, bueno, estoy contento. Una victoria tremenda. Necesitamos ahora parar un par de días físicamente, mentalmente, hacer una bajada de pulsaciones todos. Empezaremos a entrenar el miércoles, después daremos también el fin de semana libre y ya el lunes 17, a ver si podemos tener a los tres pibos y empezar a entrenar ya como un equipo, no como hemos entrado estos dos días, que parecíamos el equipo infantil. Hay alguno más alto de los que había ahí. Así que nada, contento, feliz, gracias al público por venir, gracias al público por animar y seguimos ahí, luchando y peleando desde la cuarta plaza, que es una magnífica atalaya. ¿Preguntas? Buenas noches, señor. Buenas noches, doctora, 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 ministro Crisman. Por poner dos ejemplos. Entre el partido que has dicho tú antes de ser tan fantástico y más veterano y más joven Pablo, en ese tiempo y final, en Valladolid para la Copa. Bueno, hombre, Pablo, yo lo digo hace tiempo, si Pablo Martín pudiera dedicarse profesionalmente ahora mismo al equipo, tendría minutos en esta liga. Pondría en dificultades a alguno de los aleros del equipo porque es un chico que está llamando a la puerta fuerte. Pero su prioridad ahora mismo, y la mía con él, es que acabe la carrera. Y una vez que acabe la carrera, nos sentaremos a ver qué es lo que él quiere hacer. Pero es un chico que llama fuerte, está jugando muy bien en Liga Eva y con nosotros cuando viene a entrenar un día, dos veces por semana, como mucho, es un chico que nos da un nivel fantástico de entrenamiento. Ojalá. Pero bueno, es un relevo generacional. Antes tuvimos a Juan García Abril, que por desgracia una lesión o una enfermedad le ha tenido apartado del equipo. Ahora está volviendo ya con el equipo Eva. Tenemos jugadores que pueden ir cubriendo ciertas plazas y que, bueno, todos sabemos que Sergio no es eterno. Algún día tendrá que irse parando. Pero mientras pueda, hoy ha sido un Sergio mucho más serio, ha perdido un balón en contraataque, pero no ha cometido errores como otras veces. La ansiedad de querer hacer muchas cosas en pocos minutos, a veces le puede. Hoy ha estado mucho más centrado y eso hace que sus números sean buenísimos. El descanso parece absolutamente necesario, ¿no? Lo que está pidiendo a ritos del equipo entre el desgaste de la competición y el desgaste de las emisiones. ¿No? Pero el dicho tiene su cuerpo de un filo. ¿No está tan parado? Aquí solo hay un filo, que es el que no llegamos ya. O sea, después, la última parada fue coincidiendo con el final de año. Ahora hemos hecho seis semanas brutales de trabajo, de entrenamiento, de carga física. Tenemos a tres tíos lesionados con distintas contusiones, además, traumatismos. O sea, no es decir, tenemos roturas de fibra, algo está pasando. No, no. Tres tíos que se han llevado tres hostias y que les hemos tenido que parar por eso. Pero el resto han hecho un esfuerzo brutal para seguir entrenando todos los días. Y nosotros no entrenamos de amiguetes, ¿eh? Nosotros entrenamos, entrenamos. Entonces, ahora, es momento de dar descanso lunes y martes, que tampoco es tanto. Entrenar bien miércoles, jueves y viernes. Dar descanso el fin de semana. Son descansos muy pautados, no son muy seguidos, que tampoco hacen que un jugador de estos pierda la forma. Y el lunes 13, a trabajar ya pensando en Lleida, que esa sí que va a ser la de Aupa. Pues venga, muchísimas gracias. Pues,